Vamos a ver en este breve tutorial cómo exportarnos los resultados desde la base de datos Padme al gestor de referencias en Node. Para ello tenemos aquí ya seleccionados unos registros de la base de datos y para enviárnoslos al gestor solo tenemos que hacer clic en Send to Enviará y seleccionamos la opción Citation Manager y creamos el fichero. Lo guardamos y una vez que lo hemos guardado nos vamos al gestor, a la pestaña Collect, a la última opción Importar referencias. Desde aquí examinamos el equipo, adjuntamos el fichero y una vez que lo hemos adjuntado seleccionamos la opción de Importación, que en este caso podemos seleccionar tanto Padme como Padme Central. Y ahora escogemos la carpeta, podemos guardarlas en una ya creada o creamos una nueva, como es el caso. Ponemos el nombre, importamos los registros y ya en el momento que nos sale el mensaje de confirmación, pues ya tenemos los registros guardados en nuestra carpeta. Bueno, esto es todo, un cordial saludo.